Te vi a la ciudad de los sueños sin realizar Donde dejé mi corazón en la noche morir de amor Hoy la soledad duerme a mis pies Estoy pensando en vos, estoy pensando en vos Desangrándome, extrañándote La ciudad de los corazones perdidos La ciudad de los amores futivos Estoy pensando en vos, estoy pensando en vos Creí verte volver con el primer amanecer Tan solo fue una ilusión Y en la noche muero de amor Hoy la soledad duerme a mis pies Estoy pensando en vos, estoy pensando en vos Desangrándome, extrañándote La ciudad de los corazones perdidos La ciudad de los amores futivos Estoy pensando en vos Estoy pensando en vos No Oh, oh 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 Tomando el vino estoy Que ahoga mi dolor En mis sueños estás No quiero despertar La ciudad de los corazones perdidos La ciudad de los amores furtivos La ciudad de los corazones perdidos La ciudad de los corazones La ciudad de los corazones La ciudad de los corazones